Muy buen día chicos y chicas, hoy vamos a trabajar en el área de comunicación y lenguaje. Para eso necesito que se ubiquen en la página 40 de su libro Universo para poder observar el tema a trabajar. El tema que corresponde es dos puntos y puntos suspensivos, acá tenemos. Ahora bien vamos a explicar cuáles son los dos puntos y acá dentro del paréntesis tengo lo que son dos puntos, uno arriba y el otro va abajo. Y dice se utilizan en los siguientes casos, en este caso tenemos el primero, dice después del saludo en cartas, notas y mensajes. Y aquí tenemos unos ejemplos, estimado Andrés, dos puntos. Distinguido señor, dos puntos. Querida tía, dos puntos. Entonces en este caso se utilizan los dos puntos después del saludo en las cartas, notas y mensajes. Ahora bien vamos a observar cuáles son los siguientes casos. Tenemos aquí, antes de una enumeración o serie de elementos separados por comas. Veamos el ejemplo. Esperaré los días que sean necesarios. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y otros de mis días también. Tenemos también, por ejemplo, los estudiantes de cuarto primaria son Katia, Christopher, Marta, Velvet, Abigail, entre otros. Entonces cuando yo digo son, me coloco dos puntos y voy enlistando cada uno de los elementos que yo quiera colocar, separado siempre por una coma. Veamos el siguiente caso, dice, en citas textuales cuando se copia textualmente lo que una persona dijo. En este caso entonces dice que cuando nosotros vamos a copiar tal y como la persona dijo una frase o alguna oración. Por ejemplo, tenemos acá, Jesús dijo, acá están los dos puntos, aménse los unos a los otros. Este es otro ejemplo. Veamos el siguiente caso. Al dar una explicación o bien un resumen de lo que ha sucedido. Veamos. Entonces acá tenemos tres ejemplos en los de donde se utilizan dos puntos después de dar, después que nosotros vamos a dar una explicación o un resumen de lo sucedido. Ahora bien, vamos a conocer cuáles son los puntos suspensivos y en qué casos se utilizan estos. Dentro del paréntesis tengo, he colocado los tres puntos que son sucesivos uno detrás del otro. Y veamos el primer caso. Al final de oraciones incompletas, veamos los dos ejemplos que tenemos del lado derecho. Cuando te conocí supe que entre nosotros surgiría un sentimiento de amistad. El niño lloraba sin consuelo alguno. Acá tenemos dos oraciones incompletas. Ahora bien, veamos el siguiente caso. Para indicar un final impreciso o al omitir partes de un texto. Acá nos quiere decir que cuando nosotros podemos quitar y no inscribir cierta parte de un texto de una frase o de una oración. Veamos los siguientes ejemplos. Estos son dos refranes. Dice, al que madruga, usted lo completa. Camarón que se duerme. Y están los tres puntos suspensivos para conocer cuál es lo que continúa después de estas palabras. Veamos el siguiente caso. Cuando se hace una pausa para expresar duda, temor o sorpresa. Veamos estos dos ejemplos. En el acuario había, por ejemplo, había grandiosos, magníficos, grandes. Pueden ser muchas más palabras que pueden aparecer después de estos tres puntos. Caballitos de mar, tiburones, entre otros. También tenemos el siguiente ejemplo. Estaba esperando por horas, de pronto te vi. De pronto sentí miedo, de pronto sentí que no ibas a ayudar. Ahí puede ir después de estos tres puntos podemos nosotros colocar o en este caso imaginar otras situaciones en las que se encontraba la persona que estaba esperando a esa persona. Veamos el siguiente caso. Cuando se deja incompleta una enumeración. Veamos los ejemplos. En el mar hay muchas conchas, caracoles, peces. Tres puntos suspensivos. Porque no solo hay eso, hay muchas cosas más. Ballenas, tiburones, medusas, algas, arrecifes. Hay muchas más. Entonces, colocamos estos tres puntos. Cuando he salido de viaje, conocí ciudades, ríos, lagos y tenemos nuestros tres puntos suspensivos. Ahora bien, es momento que ustedes realicen sus actividades. Para eso van a resolver las actividades de la página 41 del libro Universo. En esta página se encuentran tres actividades. En la primera ustedes deben de leer detenidamente la carta que se encuentra en ese espacio y colocar lo que les están pidiendo. En este caso, dos puntos y puntos suspensivos. Para eso deben de tomar en cuenta los casos en los que se utilizan cada uno de ellos. Y para eso pueden apoyarse con la información que se encuentra en la página 40 de su libro. En actividad dos, ustedes van a completar las oraciones haciendo uso de dos puntos para continuar la oración. Por ejemplo, en la primera oración dice la bandera de Costa Rica tiene tres colores. Ustedes colocan dos puntos y cuáles son esos tres colores. Para eso ustedes pueden hacer uso de su cuaderno de formas de social externo porque ahí tenemos nosotros esas banderas. Y así ir completando las demás oraciones. Y en la actividad número tres dice que ustedes viendo la imagen que se encuentra del lado derecho de su libro, ustedes deben de escribir oraciones haciendo uso de puntos suspensivos. Espero que se encuentren muy bien, les envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase. ¡Feliz día!